Ah sí, no sé si son 30.000 euros, son 32.000 dólares Espero que vuestros vídeos de que os suscribáis a gente, os quiero Silla nueva, pasada por el directo que la veis ¡Deja ya a esta gente! No lo sé, quería culata Me acaban de matar cayendo Es un arma Toma, gracias ¿Quieres ir a Milano? Vale Vale, es a Milano Me han tirado Vale, uno estaba asomando por la puerta de tu casa Voy a coger el techo, a ver qué pasa Se cuesta Uno se había tirado de abajo vuestra Ha batido uno en el interior Y rematado, me quedan nueve balas, son dos ahí dentro Parece que quieren coger la lectura, techo Los oigo ¿Las vamos o qué? Yo tengo nueve balas, no les voy a subir al techo Aquí tienen balas, Tyson Cuidado, que va solo No sé dónde me están disparando, la verdad Pues dentro, en el caso, en el piso arriba Cuidado Uno, uno, tío, techo Dos abatidos, a por ello Subiendo Voy a puñetazos Corre, corre Venga, os dejo uno Me llevo el otro Bien, chicos, bien ¿Esto qué? ¿En la casa de Sargento? Correcto Ha sonado un clean de equipo, eh ¡Cling! Toma, alguien tiene una Krieg para cambiar de arma Miga, se ve doble monstruo Hace un par de meses estaba a 60.000 Correcto Y esperemos que llegue a las seis cifras Mínimo Inutilizado Que se bajan, que se bajan Pero qué haces Tanto que se bajan Ven aquí A por él A ver, ya se abajo antes del camino Y me ha disparado por la espalda Lo veo ya al fondo Va sin placa Yo sin bala Pues la escupimos ¿Esto es el mipin más patético del mundo o qué? Sí, lo tengo muy clara que jugamos ¡Eh! ¡Se pegan! ¡Vamos, promociones en camión! ¿Qué le pasa, campeón? ¡Pá onda, tirao! Hombre, hemos matado sus tres corpillos Me ha abrigo para atrás Vámonos, que viene el tren Al tren ¡Vamos! Ha volado Nos lo hemos puesto, tío Hostia, yo es que he pillado la MG 82 esa Con 100 balas Hijo, te voy a comer toda Repartir los cuerpos, ya ves ¿Se ha tocado el juego sin el que hace el string? Sí, coño Titanísimo Shadow Darkin Te pesaba la frente y yo todavía adelante Así se llegan a por lo menos Yo estoy esperando a que lleguen a seis cifras Creo que en el tren no viene nadie Está el otro adictivo ¿En mi perigo se te llega? Cuidado Está en el búnker Hostia, espera, está en medio campo ¿Qué pate? ¡Abatío! A por él Lo abatío Se llama Alex, eso se merece morir, ¿eh? Alex te va a ir al lobby más rápido que despacio Se cree que es el león de aquí de los dibujos Yo no he llegado Se está arrastrando, ven aquí, clago la voltereta Yo quiero verlo, un momento A ver si está en la puta voltereta ¡No te vayas! ¡Eh, que me dispare a alguien! ¡Toma, toma! Hostia, le está arrastrando el pecho Dejad tranquilo a este señor Hostia, tiene colega ¡El lávitón! ¡Correcto, morillo! ¡No te vayas a apagar el hachazo! No lo sé Se tira ahí muy loco ¿Tienes bitcoin? Ojalá tuviera uno entero Algo de bitcoin tengo, sí Pero uno entero no De verde, de verde De verde Pero si son preciosos ahí a tomar por culo del mundo Vámonos para el boñar a la granada Vamos a chupar Vamos a chupar Pero ¿por qué? Tengo que mirar los remates Hola, Jimmy Guitano ¿Cómo estás, hermoso? Jimmy Guitano se le llama más tarde, sí Ahora llega, ahora ¿Eso es donde se ha metido ya? No sé por qué Se habrá puesto en una mierda esa de random De que da vueltas Yo tengo fe en que el bitcoin pasa a los 100k fácilmente No, que volverá a mirarlo, tío Mochila para alguien Dale tiempo Tenemos que pagar más, vale Carlos Tenemos dinero aquí O sea, tiramos tienda aquí Tengo caja de placas El otro día pegaba patadas al pecho Y clavaba unas tacas en el corazón En plan, como si fuera vampiro Que bruto No sé Pide la mochila Perfecto, tengo para mi revivir No tenemos la alma, eh Voy para allá Si tenéis dinero Voy, voy, voy Ah, que no tenemos armas Siempre deje Falta en 400 Toma Lol No, pero algún revivir cae Algún revivir cae Con balas explosivas con la mía Ni me da cuenta Entrega de armamento Viene de camino Toma el crono Si ya está el revivir Por una en la montaña Ah, por ahí 500 metros Vale un coste por teniendo Un coste Falta el revivir de camper Toma dinero Tiene dinero No, ahí Voy Pero no dinero cuando pueda No, no, no ¿Pero el sargento qué llevas? ¿Le han bajado esto? Sí, lo he pillado He tirado un franco aquí Tenemos un helicóptero Pues vamos Si me dais algún pepo Lo agradezco Si no, también Tengo uno Perfecto Podemos coger el helicóptero Vamos Yo lo veo A ver, puedes tener como céntimos Sí, a ver Lo mínimo que puedes tener en criptomonedas Es un satoshi Que equivale a 0,7 ceros y un 1 0,0,0,0,0,0,0,0,0,1 Eso es la unidad mínima de criptomonedas El satoshi Acuérdate que estamos solos y salían más tíos Tú puedes comprar lo que quieras Voy a ver cómo es Basta el moco y no vale nada Sí, vale La corona acaba de terminar, eh O la han terminado No Por lo no En la sociedad Los humanos le dan valor a las cosas Pues nada ¿Cuánto vale un diamante? No se lo da ¿Qué respalda el diamante? En valor Si la gente le da valor a algo Pues esa cosa valdrá pasta No necesita oro detrás que lo respalde De hecho a día de hoy el dinero no tiene oro detrás que lo respalde Pues maté a Antonio Exclamación Binance Si queréis un exchange Es el exchange que uso yo para comprar criptomoneda Por si queréis registrar con mi enlace que me ayudáis ¿Eh? ¿Hola? Hola, hola, hola ¿Qué me han disparado? Dos balas ¿De dónde? Venían de allí de naranja A tomar por culo el otro del mapa Y han dado las dos balas a la cola del helicóptero Casi a mi cabeza Vámonos Que le tenemos que aguachar a alguien ¿Te imaginas que son balas perdidas, tío? ¿Balas perdidas? ¿En esa dirección de dónde? Claro, correcto, gente ¡Uuuh! ¡Nos llevaréis a ese ataque de la cansa! ¡Nos vamos, King! Hay que seguir la conora Bien Vale, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Yo tengo unos milloncitos de Shiba Inu A ver si sube algo Suerte A ver si sube Ojalá sube La tendencia de la cansa Se da todo en oro Afirmativo Hola, camarados, ¿qué tal? Aparte, ¿cuál más tienes? Tengo Cardano Tengo BNB ETHERIUM Eh... Quiero que tengo BitChain Aunque aún no lo recuerdo Sí, me están disparando Algo más tengo Pero ahora mismo no me acuerdo de memoria ¿O qué tengo? Tendría que haber en mi cartera Ahora después lo digo Asalto con el heli ¿O qué? Sí, vamos a... Yo tengo un ataque Ah, voy, voy Dale Uno en casa, sargento Te acercas, sargento Ha reventado, me he tenido que bajar Ha batido en este caos Uno allí ha batido Son españoles ¿Y un otro vio fuera? Uno ha batido donde la moto A la derecha De atrás de la casa pequeña ¿Quién? Subiendo Otro equipo viniendo No me fama Se te puede levantar Estoy muerto, no No, no Mierda, levántate, levántate Corre, corre Buena Ostia, menos más que se ha quedado Sí Hola, ¿de dónde? Venían por fuera por el mono Sí, sí, otro equipo Lo he dicho, lo he dicho Que viene otro equipo Que no lo veo No ha batido No lo remato ¿De dónde campe? Vale, de la puerta De al lado de la tienda Ahí, de mono Lo he rematado, lo he rematado El que has batido en la carretera Voy a por el campe No, 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 no Quedan otro Estoy yendo por campe Son dos, son dos, son tres Son tres, son tres Se entran dos Por la casa abajo Uno sin placas Sin placas No ha subido, no ha subido Ha pasado de largo Pero, ¿cómo mete tiros? Está bella, tío Estamos muertos, sargento Yo estoy muerto ya Me rusé a uno en el tejado ya Está en mi tejado ya Sale por la puerta Me puedes cascar Te he tirado un ataque al tejado Hay que ir para allá No, 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 hay dos más Hay dos más abajo, eh Ya, pero Si no mataste el otro, son tres El tío pasó de largo No ha llegado a subir Está intentando subir a rematarme, eh Sí Está tocado Ya hay uno que las mete Se lo voy a intentar hacer con el silencio mortal, eh Vale La aturdo, eh Lanzando aturdidora La aturdí La aturdo de nuevo Lanzando aturdidora No le da un No, está la escalera Esperando el otro No, no, tío Lanzando aturdidora No, no, tío esa peña por gómez 33 sólo me sale una cuenta con 170 horas jugadas no sé cómo sería la idea completa del pavo sería el mismo gómez 33 pero ya por el nombre 170 horas baneada en la ola de la la última ola de bans que hubo la lucha ha comenzado está esto fatal tío solidad te hizo un ban y ni me pagaste agarró no mienta anda colega gracias por manejarlo te hizo un bar y ni me pagaste vaya friki te hizo un bar y ni me pagaste pero que vale aquí no me lo puedo creer tío ya vienen aquí los proplayers ruseando tú y me dice chivado en fin ya no los turcos que es turcomán hombre que estamos con los turcos está el juego en la mierda gente otra vez los turcos en fin turcomán chorizo con pan venga o en la puta santa paciencia dice los rusos no se que dice ya no los turcos el pavo a ver ni me sigue no ha escrito en su puta vida el banner no sé pero el banner se lo ha llevado ya veis y tanto la piña está zumbadísima tío de verdad paga el banner que te hice tú en fin la paciencia a ver si tiene suerte sale yo voy a buscar a los que nos han matado la paciencia el sargento este págame el banner primer aviso sí que me escriba por correo si tengo que pagarlo te toca soldados revienta ese gilipollas que a un banner como una imagen para el fondo banner a dos titan david pues vamos a coger la lupa esa que pasa hombre vaya hombre vinance sin la t vinance el que nos han matado tiene las estadísticas ocultas o privadas no así y con quien juega mira el equipo por favor que no lo puedo saber si tiene esas estadísticas es que cuando nos estamos tiroteando uno llevaba el nombre de shoki o sea que no te extrañe que no estén haciendo string snipping o algo de eso ah pues seguramente no sé yo no he visto los nombres bien me había echado para atrás la grabación no lo había hecho uno era el black and the thunder pero lo llamaba black and the thunder el que mató por uno el problema es que los otros por mucho nombre que tengan sin saber la idea ya que ese es el problema el problema es la idea y aparte a mi la pantalla no me salen las ideas solo la mía el que me mata a mi nooo se tiene que haber agarrado un poquito falsete banner no es el que salva a ven y es correcto Joel bien tirado bien tirado ostia anti on a one mierda anti a 2 bueno con esta otra caja creo que compramos otro eh mmm cuaqueri muchas gracias por eso me se saca un añazo titan mañana repetirá titanisimo cuaqueri mañana te vuelvas a suscribir pero ya estas suscrito cabrón cuando estas suscrito pasando días yo te beso la frente si lo logra para ver tienda eh esto que coño es contractivo fusil táctico pero es que es un tienda tenemos enfrente ahí tiene un vamos coño si donde te compre moon moon mooner muchísimas gracias por seguirme en el canal si la pata de taiso no compro nadie david esos santo chali paga la gala en miniatura que cabrón ya verá ojo ojo yo te creo yo te creo vuestra de la frente de cualquier titan salía antes en hula antes que en avenge correcto pues no me ha tocado campear tío tercer cierre 46 personas cada partido queda menos no no si al ritmo que vamos no nos da tiempo a salir de los de allí tú esto está looteado donde vamos esta opción está en el medio estará looteadisimo porque donde morimos fue hace 400 millones de años ya no están ni las armas en el suelo no pues a la estación bueno hola crono a la estación pues aquí vamos y yo te quiero tío me riza hola run muy bien que tal tú que te parece la cri muy buen arma pero la zara va mejor la cri es muy buen arma tengo un montón de partidas con ella en youtube pero la zara va mejor que me han metido lo he visto ya a fondo está abierto eh por aquí si pero por los vagones por fuera por aquí en medio se suelen dejar cosas yo me encuentro un fajito a fajito a fajito fajito a fajito se me han tocado una fajita para ganar cabrón eh tengo hambre eh y yo que no se no por aquí hubo cajas aquí fuera chicos va va chupamos 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 chupa chupa eso ha sonado muy cerdo eh claro no un poco placa yo no se que le haces al perro pero eso de chupa chupa no ojo ahora chupa chupa ojo la caja que se oye donde coño está arriba esto caja placa hay otra yo llevo una pues tira una donde conmigo coño que es eh no 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 que no te he visto el nombre tu perdón pio disculpa crono te quiero voy a por esta caja de placa eh píllala píllala llevo voy full fuego y esta de equipo es que ahora viene este te han ocupado una ua no creo que salga mucha gente pero todo el tiempo he visto a crono he visto a ti ¿donde? aquí dentro 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 un pavo mas me ha dejado secundado coño que he visto una sombra y que le queda arriba arriba si 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 arriba venga por ahí bien muerto equipo con armas del suelo 200 de o HC y eso dónde esta crono ejemplo que dispara otra vez odd perdón crono que no te he visto el nombre jajajajaja jajajajéra jajajajajaja coño que no me haga el amago cabrón jajaja jajajaja yo tenía otro estos servicios me melasas ar bolt Venga, repone, repone Hacemos acopio Buena Odin, Titán, ¿qué tal? ¿Qué te pasa de la 58? No le he usado en plan serio Así que no te puedo dar... Yo prefiero la Zara Yo prefiero la Zara Me he puesto Finolis, perdón Vic Doble CAG Vamos a tener que pillar la altura en la estación rápido, eh Subiendo, que gerundio, venga Claro, claro, ¿a qué te viene? Hostia, que cazan a Camper, tú Camper, eh, no Voy, voy con vosotros Bueno, espérate Ah Que me vienen Y además la estación es el medio, eh, deberíamos de pillar la estación Pero la parte de la derecha es más grande, eh Dos y dos, cuatro Uy, estamos cerca de poder comprar una caja de armas, eh Eso podría partirlo por dos Una cajita de armas Y la tienda ahí Ahí abajo, vienen Venga, azul dos Billetes ahí ¿Por detrás? ¿Cómo que por detrás? No me jodas De la montaña, sí, de la montaña ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Pero que eso es la montaña? Pero, pero si ni le veo ¿Qué cazan a este? Por donde está la tienda ¡Ay! Alguien encima mía Tuya ¡Ay, me guachan! Se ha matido Ahí va la gente, cuidado Hay otra, hay otra, hay otra, sus placas Tenés, cuidado Se está reviviendo, se está reviviendo, eh Tiro un gun Toma Voy a por Tyson ¡Cubre! Se han revivido ¡No vamos, tío! ¡Tiro dos! ¡Tiro dos! ¡Campers, deja a alguien para los demás! Allí he visto uno al izquierdo de la puerta Gente, la estación arriba, la estación arriba, ha metido ¿Dónde? Rematao The sniper is unbelievable, toma Unbelievable Mochila Unbelievable, esta Compartidme, que voy a revivir a Kronos Un momento, que me has pillado poniendo placas ¡Yo te salvaré, Kronos! Nadie ¡Fueran los malos! Voy a subir arriba, que tengo que el hotel al de arriba Y ya es los compañeros de la montaña, que lo mismo cogen estación arriba, eh Se han subió, han subió, han subió, han subió Ha batido uno Ha subido por atrás Al fondo, a la derecha Como el bate Controlo yo azul, ok Son tres ¡Franco! Vale, yo soy franco, eh A ver, es que lo que yo llevo tampoco lo consideréis Porque yo llevo un arma de solo de mierda, tú Vale, ya tengo una fara Recargando ¡Ay, que me van a dar! ¡Están fuera, tú! ¡Ya podéis correr, campeones! Les tengo el paseo del mismo cojío Os saltan, no se mueren Uno ha batido Otro sin placa Qué mierda de mierda lleva este tío, tú Afirmativo Pues en vez de revivirte me estáis a pegarme Recargo Sin placa Unos se han tirado, se han tirado para atrás Un haba, tío Rematao Equipo, equipo, equipo Son muertos abajo, fuera de zona Oh, qué buena Perfecto Chupa, chupa Estamos en el medio, eh No, no, aquí con… Ni hay dientes, eh Me cago en la leche Hay mochilas, chicos Mochilas y placas, eh Llevo mochilas En rojo, chicos Han comprado en la tienda Me disparan de al lado Sí, de abajo, de abajo En el tejado azul ¿Cómo que en el tejado azul? Sí, se ha bajado abajo No tengo tiro Me veo el que yo ve Ay, mierda, no tengo tiro Son dos ahí Uno sin placas Me la cagas Uno ha batido Es que si me asoma a disparar me guacha Buenísima Bueno, poco a poco Se podrá bajar la tienda Azul, sin placas Yo lo veo apretado, eh Ha batido Azul sin placas Se ha metido dentro O sea, en el tejado azul Ah, vale, 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 vale Tienen que moverse Tejao Salsa Sin placas, tejao Ha batido Ha rematado en el aire Joder, amigo Fuera, 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 azul Fuera, azul Gente en verde, recibido Derecha, derecha, derecha Dale, dale, dale Gente, tenemos gente en el tejado, eh Voy para allá Tengo una mierda de armas Yo con esto no mato ni No, no, sin mierda, vamos To Esa es munición de asalto Estoy mirando en la de verde No ve a nadie Le disparan por el otro lado Recargo Va a chupar así Siento el saldo, eso es mejor que lo que habéis quedado No, no, va fino, eh No tiene por qué, no sea negativo, godones Aquí tenéis una placa, tú ¿Cómo? Cinco placas Ey, que te guacho en Campe No, 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 está en el cuarto Le he rematado, le he rematado 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 Había mínimo otro ahí en la puertecita Otro en la puerta, recibido Acerra la puerta Eh, tengo que avanzar, eh Pues vamos yendo Cógete las placas de aquí arriba, Campe Sí, sí, repongo ahora Voy a ir Tengo caja de placas Un trofe aquí A ver si hay algo Y cojo un ninja que hay aquí Bien Yungas, para que no salgan por la puerta Hay que coger arriba La altura, no, no, subí, subí No, sin miedo y para arriba Por la derecha se puede 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 Estoy arriba Eh, uno, 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 uno Ahí a la derecha Tengo Dos rematados Vienen dos Dos en la escalera del otro lado, chicos Ahora aquí uno que te iba, Sargento Buena Lo tienes debajo abatido Hay otro, eh El último no le veo Creo que se ha matado con su propia ataque Aquí hay un muerto, eh Puede ser Coño, una fara, gracias Debajo aquí en la escalera Recibido Vale, cuidado con los otros Cuidado con los de atrás, eh En el momento que tengo un radar En la escalera de atrás No me marca nadie para la puerta Mira el cierre Nadie por aquí Bueno, un manto que faltamos aquí Tres equipos Y... Cuatro personas Claro, si están todos siendo aquí dos como campeones Rematao Hay que apuntar el tejado, el tejado, el tejado Tejado, el tejado, el tejado, el tejado, eh Les tiro un fuego ahí, espérate Tira el fuego ahí, espérate Voy a coger, voy a coger este antes de que lleguen al... A la tirolina Una termita ahí, no salen Tira una termita, correcto Tosen abajo Ojo Eh, hay que volver Seguimos dentro Tosen, tosen Venga, hay otra gachapa, poteco ¿Ha batido y rematado una debajo mía? Vale, queda un solitario, gente Queda uno más Y ya está, y hecho Cuidado con los otros, los... Tengo más cara dorada Si, yo ya me llevo otra El de la otra escalera, que está por debajo del crono No sabe dónde anda Oigo tos Oigo tos Oigo tos por ese lado Está muerto, está muerto Está muerto Tísimo y no lo sabe Le oigo toser Voy a buscarle con la máscara dorada ¡Vamos! Está muerto gaseado Está muerto gaseado por aquí, sí LOL Bien Oye No sé cómo lo hemos hecho, pero hemos ganado, eh Que hemos ganado con todo lo que hemos ido pillando en el suelo, tú Increíble No No Con armas del suelo, gente Con lo que hay Eso es un Battle Royale, adaptarse Un Battle Royale consiste en adaptarse a la partida Con lo que haya, por cómo se le tira Y con posibles string en nipping Con más que posibles string en nipping, tú No Pero bueno Tenía yo tanta fe en esta partida que dejé de grabarla, eh No teníamos arma ni teníamos nada, dejó de grabar No, 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 una locura, tú Hasta luego Un like y suscribirse, ¡Corten!